Hola, muy buenas. Una vez más soy El More asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana en tiempos en los que podemos hacerlo. Seguimos guardados en nuestras casas por la emergencia sanitaria y en semanas en las que cocinamos mucho más de lo acostumbrado. Una película sobre comida me parece que es interesante para platicar en este espacio. Me refiero a Giro Dreams of Sushi, el documental del productor y guionista de televisión neoyorquino David Gelb, que a partir del éxito de esta película en festivales alrededor del mundo, desarrollaría otro proyecto muy exitoso en Netflix que se llama Chef's Table. Origen de esta serie, Giro Dreams of Sushi, está centrado en la merecidísima fama de Giro Ono, el chef más longevo del mundo en manejar un restaurante con tres estrellas Michelin, un pequeño templo del sushi en Tokio con apenas 10 asientos y que en el desarrollo de la película descubrimos como algo que es mucho más que un cuento sobre comida. Giro Dreams of Sushi es un estudio de personaje divertido y complejo y es una reflexión muy interesante sobre el papel de la ética en el trabajo y de los héroes de nuestros días. Y además de salivar viendo la película, podemos entender la importancia de la familia en una sociedad como la japonesa contemporánea y la importancia de la pasión en lo que de verdad nos interesa y hacemos todos los días. Además de sabrosa, Giro Dreams of Sushi es una película entrañable y algo que creo que vale la pena que visitemos en estos días. Cuídense mucho, guárdense, quédense en casa si pueden hacerlo y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta que son las películas. Hasta luego, un abrazo.